Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. En el dial de la FM. Recuerda que somos la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora, en Agroinformación, hablemos de tomate industrial. Tenemos al otro lado del teléfono a Diego Bellido, responsable nacional de Transformados de COAG, al que ya decimos buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de AgroRadio y deciros que muchas gracias por la deferencia que tenéis para con nosotros, por abrirnos esta ventana y esta puerta. Diego se encuentra en Lebrija, una preciosa localidad sevillana, y vamos a hablar del tomate industrial. El precio del tomate concentrado está subiendo a límites insospechados. Ese tomate que nosotros utilizamos para hacernos unos espaguetis y poner salsa de tomate, el tomate enlatado, está en serio peligro. Pues sí, mira, el año pasado, por ejemplo, la provincia de Sevilla, una de las mayores productoras de Andalucía, la mayor productora de Andalucía, 5.700 hectáreas la contemplan, pues hizo una cantidad simbólica de unas 200, 300 hectáreas por culpa de la sequía. Pero es que en Extremadura tampoco están mejores, en Extremadura tienen problemas con nemátodos, precisamente se han tenido que reunir los productores, las cooperativas y todas las uniones de agricultores y organizaciones agrarias para hacer un balance de los gastos, porque tened en cuenta que estamos soportando una crisis y una inflación, porque es culpa de la guerra de Ucrania, que todo el mundo sabemos, todas las familias estamos padeciendo, en cuanto a subidas de electricidad para riego, de combustible, de insumos, de input, de todo lo que queramos. Y los precios en origen, pues siguen siendo los mismos. Sin embargo, la tonelada del concentrado de tomate, pues sigue subiendo y ya alcanza unos números insospechados de una tonelada a 1.800, entre 1.800 y 2.000 euros ahora mismo. Cuando al agricultor hasta el 2021, en la zona en la que yo estoy, se le pagaba 80 euros la tonelada, es decir, a 0,07 céntimos, este año ya lo quieren subir a 130 euros la tonelada y en Extremadura no están dispuestos a esos precios, quieren aún más, porque ellos han comprobado que los gastos de producción de ese tomate rondan los 136 euros. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, la agroalimentaria está buscando fuera de la provincia, como ya hizo el año pasado, lo hizo en Cádiz, en Huelva, pero que en Cádiz, en la cuenca de riego, está también en situación crítica, con lo cual están buscando ya incluso en Portugal tierras. O sea, Diego, lo que pasó el año pasado, este año se va a repetir. Pues claro, ahora mismo, mira, la cuenca del Guadalquivir se encuentra a un 21%, es decir, los embalses de regulación del Guadalquivir estamos a un 21%. El año pasado, por esta fecha, incluso estaban 27%. Quiere decir que estamos a 6 puntos por debajo de la situación que teníamos el año pasado, que fue crítica. El agricultor, aunque es un profesional, aunque tiene su explotación, e incluso se ha mecanizado, se ha modernizado, como habéis hecho vosotros ahí en Almería, que sois un referente. Nosotros somos el referente al aire libre, del mayor huerto al aire libre de Europa. Pero haceros cuenta que los márgenes están cogidos con alfileres, estamos perdiendo, hay explotaciones familiares que ya están desapareciendo, y no podemos jugárnosla porque la inversión en el tomate, de una hectárea de tomate, es muy cuantiosa. Con lo cual, si no tenemos agua para producir, no lo vamos a hacer. Diego, me comentabas también que Cooperativas de Marismas de 2.000 hectáreas no hizo ninguna y cerró. El año pasado, ninguna. Y eso, mira, yo os voy a dar números. El tomate de industria, solo en la provincia de Sevilla, suponen 140 millones de euros, 7 millones y medio en jornales, 20 entre transporte, gasolina y demás. Pero ahí habríamos que incluir los semilleros. ¿Cuántas personas se quedaron fuera? Porque haceros cuenta que el año pasado, en julio y en agosto y en septiembre, soportamos en la provincia de Sevilla el mayor índice de desempleo que se conocía hacía mucho tiempo. Y es por estos parones, porque la propia cooperativa presentó un ERTE. No hizo nada. Cero. Esas son las informaciones que tenemos, que Cooperativas de Marismas de 2.000 hectáreas no hizo ninguna, cerró y presentó un ERTE. Otro año más sería la ruina para esta empresa. La ruina. Ten en cuenta que para ellos supone 60 millones de euros lo que le produce el tomate. Verse un año sin 60 millones de euros y otro año más, yo no sé si las arcas de esta cooperativa estarían dispuestas. Más y menos cuando la campaña de hortícolas de otoño tampoco está siendo muy halagüeña. Ten en cuenta que las temperaturas que hemos soportado en este otoño eran irreconocibles. Lo que son las coliflores, los brócolis, por esas temperaturas no se han apretado y no han dado los kilos suficientes. Pero además la mayoría de los agricultores han sido un poquito conservadores y no han sembrado porque no ha llovido hasta el mes de diciembre. Con lo cual no contaban agua para producir esa hortícola. Es decir, la situación aquí es dantesca. Y los productores de Extremadura no están mucho más lejos que vosotros y están igual o peor. Ellos están igual porque ten en cuenta que, según me hablaban desde allí, desde las propias cooperativas han tenido problemas con el nemátodo. Lo que son los inputs han subido una barbaridad. Mira, yo por ejemplo he aplicado ayer precisamente un abono para sembrar maíz dulce y es que me sale el kilo a 1.13 cuando ese mismo abono estaba a 60 céntimos más barato en 2021. Si nos vamos al litro de gasoil, si nos vamos a la electricidad para el riego, es decir, que estamos soportando situaciones de verdad para todo aquel y nos solidarizamos con todos los consumidores, las mismas que están soportando los domicilios particulares, todas las familias. Yo os voy a decir una cosa. Los precios que en origen son irrusorios. Y eso lo sabéis ahí en Almería. No puede estar a 80 céntimos un kilo de alcachofa cuando tú en el mercado la estás encontrando. Lo más barato, a cerca de 3,50 euros. El tomate no nos lo pueden pagar a 13 céntimos el kilo cuando un kilo, o a 24 céntimos el pimiento cuando un kilo está a 2,45 y hasta 3 euros en verano, que es cuando mayor producción tenemos. Eso habría que replantearse, que la ley de la cadena no se está cumpliendo. Diego Bellido, responsable nacional de Transformados de Coac, te agradecemos mucho que hayas parado tu tractor para atender la llamada de esta casa. Al contrario, os agradezco a vosotros que nos deis esta posibilidad porque lo único que quiero decir y hacer hincapié es que los agricultores y los consumidores somos los eslabones más débiles de esta cadena y somos los mayores afectados. A nosotros porque nos pagan en precios irrusorios y los consumidores porque están pagando a precios de oro un producto que no sé por qué se encarece entre los intermediarios. Pues ya saben que ahí queda dicho y que toda la información que aquí esté ocurriendo puede ser seguida después en las redes sociales como Twitter, como Facebook o nuestra web agrodifusión.es en el control de sonido Miguel Ángel Santiago al micrófono. Este que te habla José Antonio es con José Llobregán. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds Investigación y Desarrollo para el agricultor almeriense.